Creo que es una posición razonable, hay que intentar romper la política de bloques, hay que intentar buscar soluciones transversales. Creo que eso le interesa a la ciudadanía, le interesa a la sociedad. Esto no es un país maniqueo, no tiene por qué serlo. A mí me asustaba mucho eso de volver a las dos España, creo que no tiene ningún tipo de sentido. Por tanto, bueno, creo que es un ejercicio de razonabilidad y también es un ejercicio que genera mayor posibilidad de acuerdos transversales. La realidad política de la provincia de Alicante permite un gobierno a la europea, es decir, un gobierno sin que la extrema derecha esté en ese gobierno. Y eso se puede conseguir a través de un acuerdo de las fuerzas progresistas con ciudadanos. Creo que se puede conseguir y el Partido Socialista creo que debe trabajar en esa dirección. Un gobierno a la europea en Alicante sin condicionantes de la extrema derecha. ¿Y la diputación también? Sí, en la diputación y en el limitamiento. ¿Y se lo han planteado ya a Ciudadanos? Bueno, aún estamos en un momento inicial, pero nuestra idea es esa, clara. Con total transparencia y con total, digamos, legitimidad, le pedimos a Ciudadanos que no permita, que no consienta, que sea la extrema derecha quien condicione el limitamiento de Alicante.